¡Eh! ¡Ratatá! ¡Ratatá! Si se me pega, voy a darle! ¡Ratatá! ¡Ratatá! Esta noche quiero hacerle! ¡Ratatá! ¡Ratatá! Si se me pega, voy a darle! ¡Ratatá! ¡Ratatá! ¡Eh! Capitud de nuestro sur, o no, no te te apagas, no te apagas tú Hablo de una hueva fuera de la luz ¡A mi! ¡Acelera! ¡Ratatá! ¡Ratatá! ¡Si se me pega, voy a darle! ¡Ratatá! ¡Ratatá! Si se me pega, voy a darle! ¡Ratatat! ¡Ratatat! ¡Esta noche quiero hacerle! ¡Ratatat! ¡Ratatá! Si se me pega, voy a darle!